bueno ahorita que hablábamos de dalú quiero hablar de una ex académica que desafortunadamente no le está pasando nada bien se llama monce y barra es de la reciente generación y miren está pasando por un momento muy delicado seguramente la gente que ve tv azteca ya ha visto este tema es un tema bueno resulta que ya estaba en un en un lugar cantando y tomó una bebida le cayó mal la llevan al hospital en el hospital se broncoaspiró creo que es el término correcto y ha sido intubada ok no está intubada por covid es por esta cuestión que les digo corre riesgo de una neumonía corre riesgo de muchas cosas lo que también se dijo en tv azteca y yo quiero ser parte de él apoyar la causa porque me parece que cualquier canal de youtube tenemos también este esta necesidad o esta opción y un deber de que cuando los famosos también necesitan de nosotros tenemos que ayudarlos ella en este momento según lo que dicen la familia está necesitando económicamente porque no es ni la académica más exitosa no tiene la solvencia y está en uno en un hospital privado y los hospitales privados cuestan y cuestan mucho ok aquí está el anuncio monserrat guadalupe y barra casares se encuentra en el hospital tlalpan en terapia intensiva por paro respiratorio ya que era el único lugar que contaba con respiradores disponibles los gastos ascienden a más de 100 mil pesos y sigue aumentando agradecemos tu donación con lo que nos puedas ayudar para nosotros vale mucho dice la familia y aquí está la cuenta bambajío porque pues miren no no está diciendo hay manden los millones y cientos y miles de pesos no o sea con lo que la gente pueda y si admiraron el talento esta chica y o tienen una empatía por la situación que ya está pasando aquí está la cuenta bambajío 42 10 0 3 0 0 33 6 6 6 79 52 a nombre de martina casares banco bambajío y es para ayudar a monce y barra por supuesto por una pronta muy pronta recuperación que salga muy bien de de esto que sucedió y por supuesto pues que lo de menos honestamente llegue a ser lo económico que logren juntar el dinero y que sea lo de menos lo que queremos es que se recupere muy joven muy 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 joven así que ahí les dejamos los datos yo sé que tengo una comunidad también muy apapachadora en todo este tipo de cuestiones y que seguramente algún donativo llegará para para esta chica y por supuesto su pronta recuperación